Transmitiste para Tabasco Televisión? Si lo mando, pero no transmitiste. No, no, no. Ah, ok. No, no, no. 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 No, no. Encantada. ... ... ... Si, El señor está por allá Si, ya lo entreviste No, voy a... No, 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 no No, no, no No, 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 no No, 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 no No, 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 no Las casas que se encontraban a la orilla del río Pichucalco colapsaron y se vinieron abajo, estamos hablando de al menos siete viviendas y aún varias se encuentran en riesgo de colapsar debido a la condición en la que se encuentra la zona Así es la Mahawa exactamente Vecinos retiran aún láminas, metal, puertas Para poder rescatar lo poco que quedó Debido a que prácticamente las viviendas La banqueta Y la calle Se vino abajo Agradecemos a todas las personas que están conectadas Y preguntando sobre lo que pasó esta mañana Personal de Seguridad Pública hasta hoy Se presentó en el lugar pese a que tenía cuatro días Esta zona prácticamente quebrándose las viviendas Viniéndose abajo Como recordaba desde el jueves pasado Algunas familias iniciaron con el retiro de materiales Ventanas, puertas Y obviamente algunas pertenencias Que pudieron sacar para retirarse de la zona No se reportan personas heridas No hay personas lesionadas Simplemente varias pérdidas materiales Y obviamente las viviendas que se vinieron abajo Algunas de ellas se encontraban deshabitadas Al menos dos, cinco Y luego